Va a intervenir ahora Tamara Cantabrana Chavarri, técnico de evaluación de Univasc, a la que le pido que sea clemente con la res y que la suerte de varas no sea especialmente cruel. No, lo va a ser. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. También es un placer para mí estar aquí con los compañeros, el resto de compañeros de agencias, gente de ENCOA, ECAR. Muchas gracias. Bueno, ya lo ha cogido por los cuernos, con lo cual yo ahora poco tengo ya que hacer. Bueno, sí que en torno un poco al título de esta mesa redonda, comentar que cuando la organizamos, hablándolo con Antonio, pensamos que era interesante y también que se debatiese después un poco la situación de cómo funcionan las agencias, cómo está el panorama ahora, cómo se gestiona la defensa del evaluado ante las actuaciones nuestras, de las agencias, en todos nuestros programas de evaluación, profesorado, titulaciones, todos ellos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a diseñar una encuesta con unas preguntas pocas, para no agobiar a las agencias, porque tenemos una carga de trabajo muy importante que tenemos que llevar a cabo ahora. Entonces, bueno, vamos a diseñar cuatro preguntas, que sean intentando que las mismas sean claras y sencillas, y para así obtener unas respuestas y buenas prácticas de las mismas, y ver cómo podíamos encajar esto en la normativa actual. Entonces, bueno, antes de entrar a conocer las respuestas que proyecto en mi presentación, pues sí que me gustaría dar las gracias a las agencias que nos han contestado. No han sido todas, es una pena, porque hubiésemos tenido una muestra más significativa y unos resultados quizás mejores, pero bueno, entendemos que todo a todo no se llega. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco a las preguntas, y luego comentaré un poco cuáles han sido las respuestas, de forma muy breve y general, porque los tiempos están ya muy controlados y para no aburrirles. Bueno, la primera pregunta que plasmo la diapositiva. ¿Qué órgano interviene cuando se interponen recursos de reposición ante evaluaciones realizadas por las agencias? Un poco contradictorio con lo que decía Ana en su presentación, tenemos diferentes comités. Los comités de garantías, que velan por el procedimiento y los criterios empleados, que ellos se hayan empleado bien, de forma correcta. También tenemos, como es el caso de Univás, hasta ahora, nosotros tenemos los comités que evalúan, hacen las evaluaciones iniciales, son los que posteriormente ven los recursos de reposición. No tenemos ningún comité de reclamaciones ni de garantías. Para los programas de titulaciones, verificación, modificación, aunque en Univás todavía no hemos llegado al Consejo de Universidades, que tiene su propio procedimiento, pues son órganos que también conocen de estas evaluaciones que nosotros hacemos. Luego también, en otras agencias, cuentan con comités de expertos independientes de los que han evaluado, que velan y miran que todo esté correcto, cuáles son los motivos del recurso. Entonces, nos encontramos, como podéis ver, con un panorama similar, porque más o menos todos tenemos los mismos comités, o comités de garantía, o comités que estén no por encima, sino que velan sobre otras cosas, pues es un poco quiénes ven de nuestros recursos a día de hoy. Bien, nosotros, en Univás y en el resto de las agencias, me consta que también es así, es importante el cumplimiento de los plazos. Nosotros siempre hacemos hincapié en que para la defensa del evaluado, el evaluado tiene que tener su evaluación a tiempo hecha para poder interponer su recurso o para poder con esa evaluación ir a otro sitio que él necesite. Entonces, sí trabajamos muy fuertemente desde las agencias en que los plazos se cumplan según la normativa exigida, porque así nos evitamos los recursos de un tipo y de otro. Al igual que, como ha comentado Ana, para nosotros, ya antes de llegar a un recurso, lo que intentamos en Univás y en el resto de las agencias igual es justificar en las evaluaciones iniciales el por qué sí o el por qué no, el por qué es de esta manera o el por qué no. Es decir, para que ya cuente el evaluado con una motivación previa a poner un recurso. Luego está en su derecho de ponerlo o no ponerlo, pero que cuente ya y que sepa, no que le demos a grandes rasgos, los puntos y nada más. Entonces, bueno, en general eso es lo que intentamos hacer y se cumplen los plazos establecidos y se trabaja intensamente para que así sea. Esto se hace gracias a nuestros evaluadores, que están en los comités a los cuales apretamos cada día más para que cumplan plazos en nuestros planes de trabajo, les indicamos cuáles son, etc. Bueno, y sí que es cierto que hay que reconocer que en ocasiones no llegamos. No llegamos y sobre todo en esos casos es cuando, por ejemplo, no depende solo de la agencia el informe que necesitamos para resolver, no es solo nuestro, sino igual en el caso de Univás, trabajamos también con CNAI, otros tipos de informes y en otras agencias también nos han informado que lo que no depende de ellos pues es necesario suspender para resolver. Siempre se lo hace con tiempo suficiente, se informa al evaluado, entonces nosotros creemos que su defensa está protegida en ese aspecto. Bueno, y lo más importante, otra de las preguntas que formulábamos a las agencias y que nosotros mismos nos hacemos cada día, ¿qué conclusiones se extraen de los recursos recibidos? Cuando a nosotros nos llegan los recursos no nos interesa, o nosotros en Univás no damos más importancia si tenemos más o menos recursos para cambiar nuestros baremos, no, nos interesa y nos preocupa mucho cuáles son los motivos, es una indefensión de que no tiene justificación, es decir, a mí no sé por qué se me da aquí esta puntuación o no se me da, ¿qué sucede? Entonces ahí sí que vemos que es donde está la calidad, ¿qué nos piden nuestras universidades en sus recursos o en sus quejas escritos? ¿qué nos piden los profesores? Entonces, bueno, ahí analizamos los mismos para intentar que no suceda de esa manera. Después, también, como el resto de agencias, realizamos una meta-evaluación cuando terminan todos los procesos de evaluación, que es lo más importante, para ver cuáles, hacemos un análisis de los recursos y vemos en qué líneas tenemos que trabajar, si tenemos que motivar, más o menos. Otra acción que tomamos es, nos reunimos con nuestros presidentes de comités, que son quienes han hecho el trabajo previo, quienes ven los recursos y quienes saben, los expertos, su discrecionalidad técnica, y, bueno, buscamos mejoras, mejoras de cara a la siguiente convocatoria, si tenemos que aclararlo más, si tenemos que hacer más preguntas frecuentes para que el solicitante sienta que no sabe hacia dónde dirigirse. Bueno, y luego, también, lo que he dicho en la diapositiva anterior, la justificación motivada desde un inicio es la clave para que tengamos menos recursos, más o menos, pero, bueno, que ellos sepan y no tengan indefensión. Y un poco, la verdad, que las tres preguntas son muy similares, las que hacíamos en la encuesta, ¿no? ¿Qué acciones de mejora se han incorporado para favorecer esta defensa y cuáles tenemos previstas próximamente? Bueno, en muchas agencias, ya luego nos comentará Antonio, que es más experto que yo, pues el comité de garantías, en qué trabaja, por qué lo hace, qué buscamos de ello, la de comités de apelaciones, y luego sí que creo y creemos en las agencias que hemos mejorado porque ya el solicitante o las universidades no ven los recursos con connotación negativa, sino una vía de acceso a los comités para poder decirles en lo que no están de acuerdo están. Entonces, hemos facilitado nuestras páginas web, en muchas otras agencias también nos han informado en la encuesta que así lo hacen, que esto no es un paso burocrático, sino que es el momento de decirles a los comités justificándoles el por qué no se está de acuerdo con una serie de cosas negativas que ellos les hayan podido dar. Entonces, la forma de transmitirla. Entonces, ahí creemos que están ejerciendo su derecho a la defensa. Bueno, y yo ya voy a terminar. Para concluir, había pensado que aunque es un poco pronto, bueno, vamos a hacer una tortilla entre todos, cada uno de lo que le guste. No sabía si poner de patata o de qué. Con los siguientes ingredientes. Tengo que decir que las agencias de evaluación estamos trabajando de forma intensa en la mejora de procedimientos, la búsqueda de facilidades para la defensa del evaluado, clarificando las convocatorias, clarificando criterios, preguntas frecuentes, justificando, recibiendo las reclamaciones por diferentes vías. No tiene por qué ser un recurso. Nos pueden hacer, a través de nuestra página web, a través de darles todas las vías para facilidades para que lleguen estas quejas a las agencias y poder mejorar. Señalarles a las universidades que están aquí también que no somos auditores que pretendemos molestar ni al evaluado ni a las universidades, sino que nuestro objetivo es aportar herramientas de mejora, indicarles caminos de recomendaciones, recomendaciones que luego pueden tomar o no pueden tomar, pero para que vaya mejor, para que la calidad sea mejor. Entonces, queremos animar, y ahora que estamos aquí el mensaje es a las universidades y a quienes forman parte de ellas y al sistema en general, de que no muestren resistencia a nuestros procesos de evaluación, que están para mejorar. Bueno, y ya sí, para terminar, creo que esto no se puede llegar a hacer si no ponemos todos los ingredientes en esta tortilla que mencionaba, si no, no nos va a salir buena. Para conseguir un sistema de calidad, creo que es fundamental contar con todos los ingredientes fundamentales, que son el profesorado, el aluznado, las agencias de evaluación y el gobierno. Entonces, ya nos va a saber bien, yo creo. Así que...